La iridología es la ciencia que estudia el iris de los ojos, el cual revela el estado de nuestro cuerpo y sus debilidades. No muestra enfermedades específicas, sino que proporciona información antes de que aparezcan los síntomas. En Productos Naturales, señora Nena, usted encuentra este servicio con una atención seria y profesional. Productos Naturales, señora Nena. San Martín 851 Concepción. Reservas de hora al 41-221-2786. Productos Naturales.